¿Usted piscó aquí? Y todo eso Y luego desahijando también Tres o cuatro meses Gente preciosa Dios me los bendiga Por trabajar en el campo Y arriba los campesinos Arriba todo Latinoamérica Toda la gente que viene a trabajar A los Estados Unidos Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevos juguetes Contesto y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevos juguetes Contento y feliz Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina